Un bosque y un brillo de perfumes llenos Silencio, soledad, completa calma Libre de engaños y al dolor ajeno Un mundo de tristezas y de lágrimas De álamos espesos Dormirá sin rumor a la laguna Y una barca y un idilio y muchos besos Y detrás de los álamos la luna Que sueño aquel más desperté llorando Porque ni barca ni laguna había Y al ver que solo soy feliz soñando Para seguir soñando me dormí Amame sí, despiértame ángel mío Tú solo puedes realizar mi sueño Tú le echose a mi pecho marfileño Para soñar despierto que eres mío Amame sí, despiértame ángel mío Tú solo puedes realizar mi sueño Tú le echose a mi pecho marfileño Para soñar despierto que eres mío Para soñar despierto que eres mío Gracias.